¿Qué son los gastos administrativos? Pues que no me preocupara que yo iba a estar, que ellas iban a estar conmigo, que no estaba sola, que en qué podían ellas ayudarme, pero pues sí, pañales, clines, toallitas húmedas, comida especial, todo eso es lo que yo gasto para el niño. Lo del seguro de gastos médicos, que es lo que a mí me preocupa mucho. Mandaron de las del DIF, vinieron, me trajeron dos despensas, dos cajitas de despensas, pero recién que había pasado lo de mi esposo, ya no han vuelto. Ahorita lo que estoy recibiendo es, viene una terapista para el niño una vez por semana para hacer ejercicio y otra me mandan del DIF de aquí del estado para terapia ocupacional, una hora a la semana. Como es cada tetramestre el seguro de gastos médicos, ya bajó bastante cuestión de, estaba mi esposo y Alejandrito en lo que es GNP, fallece mi esposo y ya baja mucho la prima. Entonces ahorita está, pues qué serán, qué serán, cinco mil pesos, cuatro mil y pico, cada tres meses, en puro seguro, y pues de comidas y todo eso, pues qué te digo, unos cinco mil pesos más o menos. Cubre, pues lo que son los aparatos que él ahorita tiene, tiene un respirador continuo, las 24 horas y pulso oxímetro para medir la oxigenación en la sangre, aspirador de secreciones, pero pues hay cosas que no cubre el seguro, son la alimentación, los pañales, todo lo que es frutas, verduras, todas las verduras, todas las frutas que hay con, le pongo yo, le hago una comida especial y luego ya se la doy en el día. Cuando estaba mi esposo, por la edad de él, pues sí se pagaba mucho más, yo creo que serían que unos doce mil, trece mil pesos más.